Los atacantes llegarán en 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, llegan los atacantes. Decepción del objetivo A. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El ataque comenzará en 30 segundos Intentad que nos baten y fuera Ven con los ojos del trago Intentad que nos baten y fuera 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 Intentos baten y fuera Intentos baten y fuera Intentos baten y fuera